100 palabras de Luis Octavio Pineda. Debido a su mal estado, falta de mantenimiento, se quedó sin frenos, el saldo en esta ocasión 5 lesionados. No puede ser posible que a medio camino haya incertidumbre de los usuarios, que tengan miedo de que existe el riesgo de que a una unidad se le pueda salir una rueda, se quede sin frenos, que es una situación donde pone en riesgo la vida de las personas que por necedad o omisión de no querer hacer el trabajo, pues ponga en carne de cañón a los usuarios del transporte. Urge que las autoridades tomen cartas en este asunto, evitar así una tragedia con consecuencias lamentables, pero también urge que metan en cintura a los propietarios de las unidades en mal estado y sean sancionados. No puede haber tanta impunidad en el sector que por años han hecho lo que han querido con el servicio. ¿Qué es lo que esperan? ¿Más muertos? ¿Más heridos? ¿Los nombres? Ya usted lo sabe. ¿Qué es lo que esperan? ¿Los nombres? Ya usted lo sabe.